Llegar a la América de Cali se da porque acá en este estadio jugamos con Cerro Porteño, el Deportivo Cali, por la Copa Libertadores en 1978, en septiembre. Recuerdo que jugamos acá en esta cancha y yo le hice un gol de tiro libre al Cali en el arco de aquel sector, que viene a ser norte. Desde ahí, después jugamos en Asunción, terminó el torneo y me llamaron la gente de la América, por intermedio de Porfirio Rolón, que era amigo de mi papá y me preguntó si yo podía o quería venir y me gustó mucho la idea y de ahí se inició la conversación hasta que en enero del 79 ya estuve acá en Cali. Jugó Gai en el arco, Pitillo, Luis Eduardo, Pascutini, Chaparro, jugó Gerardo, creo que jugó Américo Quiñones, jugó Víctor Lugo por izquierda, Jorge Ramón jugué yo, creo que después inició Cañón, Alfonso Cañón, creo que luego ingresó Muñoz Castro, Ferrín, Lucumí, Biafara, Ramiro, Macuco, Alegría, Valencia, también estuvo con nosotros, eso es lo que recuerdo en estos momentos. A la América le tenían como siempre que llegaba a la liguilla y nunca jugaba una final, que había una maldición encima y se ha hecho un trabajo más que todo psicológico en esa semana que teníamos que jugar la final acá contra Unión Magdalena. Recuerdo que en el vestuario Juan Caicedo da una parte de la Biblia, nos leía y rezábamos. Yo creo que así se fue dando y fue un hecho histórico para toda la gente de la América porque ha sido muy emocionante y muy difícil de conseguirlo. Había llovido bastante esa tarde y estaba un poco regaladiza y un tiro libre del rebote le quedó a Cañón y definió muy bien y luego en el segundo gol también fue una jugada que Lugo quedó frente al arco y anotó y no era fuera de lugar porque un defensor de Unión Magdalena se quedó dentro del arco y el segundo gol de Víctor Lugo fue lo que nos dio tranquilidad y ya ya podíamos jugar más tranquilo más esperando nomás ya el pitazo final del árbitro para festejar el título. Había muchas dudas, era el primero y era el principio de un gran trabajo que se venía haciendo. Ese fue el puntapié para ganar otros títulos, después ya el equipo jugaba ya como grandes, no perdíamos más de local, los partidos importantes lo hacíamos ya con mucha sapiencia, ya con mucho mucha experiencia y yo creo que el 79 fue el que nos abrió el camino para todos esos títulos restantes.